Hola a todos, yo soy Daniel, de hoy estoy con dos grandes amigos, el Liverpool, ya se miren, ya los conocen, con ellos hice el tag de quien es el mas, y el de hoy voy a hacer un vlog porque vamos a ir a ver la pelicula de Golgotha 2, el rey de los monstruos Antes de comenzar este video quiero avisarles que el próximo miércoles 5 de junio estará haciendo un directo en el cual estaré reaccionando al directo de Pokémon Espada y Escudo Este directo se llevará a cabo a las 8 de la mañana y yo voy a empezar el directo a las 7.40 de la mañana, recuerden el próximo miércoles 5 de junio a las 7.40 de la mañana Aquí en Youtube estaré en directo para que vayan y no se lo pierdan, aparte de que será el primer directo del canal, aparte de reaccionar al directo de Pokémon Espada y Escudo en el cual nos hyperemos bastante porque van a iniciar mucha información Estaremos platicando de una que otras cosas, así que no se lo pierdan, recuerden miércoles 5 de junio a las 7.40 de la mañana, horario Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue, se fue el gay. No lo sé. Pasé que estaba hablando de fútbol. Yo me alejo. Me alejo, me alejo de aquí. ¿Qué gay? ¿Pero qué gay? Liverpool va ganando los 0-10. Ajá. El 0-10. El 0-10. El 0-10. Vengan a copa. No es cierto, no vengan. Es una estafa. Te matan como a mí. Amigos, ya estamos adentro del cine. Ahí está el poster de la película. Ya nos tomamos una foto por la miniatura, la verdad. Está bastante genial. ¿Qué quiere ver? Están debatiendo de aquí. No. ¿Cuándo estás prendiendo la foto por mí? Desde cuando. Dígame. Esa era... Desde que no se casen. Ajá. Desde que salió la primera de bochila no va a ponerle. La verdad. Yo ni visto la primera, pero bochila es otra magia que me gusta bastante. Yo voy a esperar a él que nació el universo. Se cuja Se cuja Lo rompida. Lo rompido. En lo rompido. Lo rompido. Sobre tu. Acord Evening Creator. Lo rompido. Guadensa en un compas claro. Hola ¿Hay alguien ahí? Estoy tratando de comunicarme Senadores, creemos que estos titanes son solo la punta del iceberg ¿Cuál de estos titanes está aquí para protegernos? ¿Y cuáles de ellos representan una amenaza? Lucha por el dominio Un rival alfa Paracoxina Tiene que ser una broma Paracoxina 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 Y pues bueno amigos, acabamos de salir de ver la película, sinceramente estuvo bellísima, así pero bien hermosa, la verdad cada vez que salía un monstruo me lo cacneaba y me moría y todas las escenas, la verdad, todo, todo muy, muy bien. Una monstrua, ¿no? Sí, la verdad, muy esperada. No les vamos a despoñar absolutamente nada, pero nada, para que vayan a verla. A mí nada más una cosa, es un detalle con los monstruos que no me gustó, no se preocupen, es la del CGI, les digo, el CGI de los monstruos fue muy, muy bueno, la verdad, lo lograron bastante, pero pues nada más una cosa no me gustó. Fue lo único, la verdad, yo sí le doy ese 10 de vista a la película y esperemos que nos gana muy buena secuela, la verdad, porque... ¿Por qué no va la secuela? Por ahí, va a ver qué, va a ver como una secuela de la secuela o algo así, quédense hasta el final de todos, todos los créditos, totalmente todos, y pues van a ver de a lo que me refiero. Y pues bueno amigos, ya estamos aquí, regreso en mi casa, como les dije la verdad, la película estuvo bastante genial, ¿qué te pareció, Liverpool? Uff, 10 de 10, mira, muy chido, chelísimo. ¿A quién viene? Ok. Los fuimos a comer después de la película, pero pues ya no las grabamos, porque sinceramente se me olvidó y teníamos mucha hambre. La verdad, les recomiendo bastante que vayan a ver la película, sinceramente, y más si son fans de Godzilla o fans de los Kaiju o cualquier tipo de monstruos, si no están en esas películas de monstruos gigantes, es muy recomendable la película. Les recomiendo que, por favor, si hayan visto las películas de Godzilla, si les esperan a ver todos los trailers o las escenas finales, se van a sorprender mucho. Sí, yo no había visto la primera y esta me gustó bastante porque no vi la primera. Y entonces Godzilla es un dios, es un nombre lo dice, Godzilla es un dios. Y bueno, ya sabes, si te gustó el video, regálame un gran like. Si no estás inscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Tampoco te olvides de comentar, compartir y difundir el canal para que siga creciendo y te siga detrayendo estos videos que tanto te gustan. Tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones que está acá abajo junto al botón de suscripción para que te lleguen notificaciones de cada vez que suba uno de mis videos. Y no te lo esperas, por supuesto, y por favor, ya sé que estés muy bien. Y nos vemos en el próximo video. No se la partenito. No se la jalen. Adiós. Adiós.